Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en su programa Aroma a Negocios. Hoy tenemos un invitado que nos va a estar platicando sobre contrataciones de extranjeros en las organizaciones. Así que no te apartes y envía ya tus preguntas al 826-114-1555. Comenzamos en Aroma a Negocios. Música Bienvenidos una vez más a su programa. Maestra Thais, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Yared. Feliz tarde. Me da mucho gusto estar aquí. Igualmente. Hoy otra vez nos pusimos de acuerdo a la maestra y yo para venir en las mismas tonalidades. Cada día va mejorando. Estamos seguros que ustedes también están muy felices de sintonizarnos y les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram. Nos encuentran como Aroma a Negocios. También a través de YouTube en la plataforma. Nos pueden localizar en el canal UMTV y también por Facebook. O si quieren mandarnos un mensaje, saludos o preguntas sobre este tema en el 826-114-1555. Y antes de introducir al tema, maestra, quiero mandar saludos a la gente de Monterrey. Saludos a la gente de Monterrey que siempre nos está viendo. Especialmente a Gaby Rodríguez, a Leti Alemán y a mi familia que siempre están ahí pendientes. Muchas gracias a todos ustedes por participar en este programa. Maestra Thais, el tema de hoy está increíble y ni mandado a ser para ti. Claro que sí. Es un tema que enriquece a la organización. Creo que enriquece al planeta y beneficia en todos los sentidos a la humanidad. Porque estamos hablando de igualdad. Creo que partimos de allí. Al tener la oportunidad de incorporar dentro de la organización personas que son de otros países. Y fíjate que además de incorporarlos, también le da la oportunidad a las empresas de internacionalizarse. Es una forma en la cual se pueden internacionalizar también. No necesariamente compartiendo u ofreciendo sus servicios en otro país, sino también nutriéndose de personal de otras nacionalidades. Platícanos por qué es importante o qué beneficios le puede aportar a la organización el tener gente de otras culturas. Creo que en principio lo que nosotros podemos valorar en este estudio es que cuando tenemos personas de otros países, incorporamos distintas maneras de pensar. Y eso enriquece el puesto y por lo tanto a la organización. Tener personas que vean una situación con una óptica diferente. Claro. Eso va a enriquecer las experiencias personales que traen, la experiencia de cultura, sea de su país, sea de la forma como se crió. Hace poco estaba yo buscando información con respecto a esto y veía cómo un niño que ha nacido en África es tan diferente a un niño que ha nacido en Europa o en Occidente. Pero no solamente con los rasgos físicos, sino con la manera de sonreír. Ok. Y ellos en África, decía el estudio, que enseñaban a los niños a sonreír, no para que sintieran placer, sino para que sintieran que la vida es bonita. Y adentrándose a este estudio, los niños en África comienzan a ver un espejo y a notar que ellos son quienes se miran el reflejo en el espejo después de los dos años. En nuestros países, al menos de un año ya el niño sabe que es él. Entonces el científico decía, eso sucede porque en nuestros países nos enfocamos más en nosotros. En aquellos países ellos están más enfocados en la colectividad, en la sociedad. Y partiendo de estos patrones así tan sencillos como cómo comemos, cómo vestimos, cómo celebramos, podemos llevarlo a la organización. Esas personas vienen a trabajar con nosotros y nos dan beneficios. El primer beneficio, yo te voy a hablar de tres, es una variedad de perspectivas, como lo decíamos hace un momento. Que puedas ver desde diferentes anteojos la situación y la solución. Porque a veces nos trancamos y decimos esto como que no tiene salida, pero alguien dice, sí, yo lo puedo hacer porque he enfrentado esas circunstancias en otro momento y lo puedo resolver de esta forma. O porque también a veces pasa que esa persona tiene unos valores diferentes o que ha concebido unos principios diferentes a los que tenemos o le da un valor diferente. Por ejemplo, se me ocurre ahorita pensar esta parte de la ansiedad. En muchos países occidentales es como muy tragedioso o muy trágico, no tragedioso, trágico, esta parte del control de la ansiedad. Pero en países orientales es como una oportunidad para mostrar tu control y tu dominio apoyándote en los demás. Entonces, qué importante. Sí, y vas a encontrar que cuando estás trabajando con personas que son de otros países, ellos van a aportar siempre, aunque a veces no nos guste tanto, siempre van a aportar una óptica diferente. Por eso estamos viéndolos desde el punto de vista positivo, porque pudiéramos encontrarle alguna debilidad a esto que algunos sientan incomodidad. Pero si los ves desde el punto de vista del enriquecimiento, de la diversidad laboral, pues la organización crece como tal. Yo tengo aquí un pensamiento bien bonito, dice, una fuerza laboral diversa le otorga una perspectiva diversa y global a la organización. Y tú lo mencionabas hace un momento, que nosotros no nos miremos como un espacio solamente en el globo terráqueo, sino somos todos los que trabajamos allí. Y hay un aspecto, Yared, que creo que es fundamental al tener la oportunidad de trabajar con personas de otros países, y es el aumento de la creatividad. Ok. La creatividad aumenta porque el trabajador tiende a acomodarse a la igualdad. Y nos sentimos cómodos cuando estamos en una reunión y todos decimos, sí, señor. Entonces pensamos que las cosas están manejándose bien. Pero cuando hay alguna diferencia, no hablemos de discrepancia para que nos suene a conflicto, sino una diferencia que pudiera agregar valor, que pudiera fomentar quizá un esfuerzo más, ¿verdad?, para alcanzar de otra forma el mismo objetivo, eso nos causa a la organización grandes beneficios. Porque la creatividad no se da de la noche a la mañana, no se da en momentos de estrés, sino se da en momentos de la necesidad. Y creo que cuando nosotros trabajamos con personas de diferentes países, pues estamos fomentando ese deseo. Aquí hay un dato curioso, ¿no? Se hizo un estudio en McKinsey, dice, las empresas públicas de los Estados Unidos, cuando hacían diferentes juntas ejecutivas, tenían un rendimiento del 95% cuando las juntas eran híbridas. El rendimiento superaba a cuando las juntas eran totalmente homogéneas, países con personas del mismo país. De la misma nacionalidad. Y creo que eso a nosotros nos debe llamar la atención. Yo me siento muy feliz de trabajar en esta universidad, porque sinceramente, Yaret, y sin que me quede nada por dentro, no me siento extranjera aquí. Lo notan por mi acento. Y no sé, yo siento que hablo mexicano. Mi familia también está viendo este programa y va a decir, cada vez que hablo con ellos por teléfono, me dicen, Taís, estás hablando mexicano. Y yo digo, ¿pero por qué? Si aquí cada vez que salgo a comprar me dicen, ¿de dónde es usted? Pero yo quiero decirles, y hablo a la universidad, y hablo a este hermoso país, de verdad, que me he sentido como en mi casa. Y parte de eso es porque la Universidad de Montemorelos tiene un principio muy global. Así como la salvación es para todos, la educación es para todos, y la Universidad de Montemorelos es para todos. Pero no hablamos solamente para los estudiantes, los docentes, la cantidad de docentes que trabajamos acá en diferentes países. Por eso es que el invitado de hoy no podía ser mejor. El profesor Uriel tiene que trabajar con todos nosotros, con el proceso de nuestros papeles. Y qué bueno que hoy vamos a hablar de este tema. Porque sí, aportamos muchísimo a la organización, aportamos esa diferenciación. Y en las organizaciones nosotros tenemos que buscar quizá ese momento que decimos, ay, como que esta silla no es tan cómoda, como que yo quisiera algo más cómodo, un sofá. Pero esa incomodidad te genera el pensar, voy a hacer algo mejor. La oportunidad. Y esa oportunidad, Jared, siempre está brindada cuando trabajamos con diferentes personas. La tercera parte que quiero compartir con la audiencia y contigo es que nos da menos miedo cuando trabajamos con personas de otros países. Nos da menos miedo a rendir más. Y está unida a la anterior. Nosotros, no es una competencia, es sencillamente querer aprender de todos. Y creo que cuando aprendemos a tener esa mente amplia y tomar lo mejor de cada uno, pues crecemos. La revista Harvard, cuando yo estaba en la universidad, la leía. Y hace poco me suscribí en español y estoy súper feliz. Y no es que sea perezosa el inglés, sino que la leo más rápido. Es más rápido. Exactamente. Publicó hace poco una investigación donde dice que a las personas, pues les gusta encajar en un lugar donde, bueno, no hay problema si no sobresalgo, porque aquí estoy bien. Pero resulta que esa cultura organizacional que nosotros fomentamos con la diversidad, pues nos motiva a que sobresalgamos. A que sobresalgas tú porque tienes un talento particular y sobresalga el otro porque su talento también es especial. Y eso solamente lo ves cuando trabajas con distintas personas. Nosotros lo hemos podido notar. Fíjate que se hizo otro estudio y dice que los equipos mejoran el 60% en la toma de decisiones, en la planificación, cuando los empleados se sienten incluidos y que participan allí personas de diferentes razas, de diferentes edades inclusive. Y a mí me llama la atención porque, claro, el tema de la diversidad es muy amplio. Y nosotros hoy estamos llevándola al punto del comportamiento organizacional, enfocándonos solamente en la parte de los extranjeros, en el origen. Y eso a nosotros nos llama la atención porque deseamos que las organizaciones sean eficaces, sean eficientes. Y ahora mismo esta pandemia nos tocó. Esta pandemia nos tocó independientemente de cualquier país de donde nosotros seamos. Pero la resiliencia que algunos pueden tener es quizás por la experiencia que han sufrido en sus países. Nosotros tuvimos esta semana, esta o la anterior, sin electricidad, el rumor de que no iba a haber gas. Bueno, algunos comentarios que yo veo a las personas un poquito estresadas. Y yo hablo con mis hijos y les digo, una, dos horas sin internet y casi se mueren. Y bueno, hay personas que venimos de lugares donde no hay electricidad por uno, dos, tres, cuatro, cinco días. Entonces, tienes un compañero que es resiliente, tienes un compañero que te dice, no, pero podemos vivir así, vamos adelante, hagamos este otro proyecto. Y te animes, dices, oye, no es para morirnos. Este pudiera ser un ejemplo, Jared. Hay muchos factores que nosotros podemos tomar en cuenta para aprovechar la mano de obra, como diría la ley, la mano de obra extranjera, enriquece, genera un ambiente muy diverso y una globalidad. ¿Qué es lo que busca la organización? Fíjate que hay una estadística muy interesante. Salió en el 2012 el censo que se hizo, por primera vez un censo para identificar la cantidad de personas extranjeras en México. Y uno podría pensar que aquí en México hay muchísima gente que viene de otro país y que ya se ha quedado aquí a trabajar o que están por un tiempo. Pero lo curioso es que a pesar de que aquí mismo en la Universidad de Montemorelos estoy segura que cada uno de los que trabajamos conocemos al menos 10 personas que son de otra nacionalidad. Pero lo curioso es que en México, de acuerdo con este censo del 2012, solamente el punto 85 son extranjeros. Es decir, ni el 1% de la población a nivel nacional son extranjeros. Eso nos habla también de que México, a pesar de que es un país con las puertas siempre abiertas a otras culturas, todavía no estamos en los niveles de países como Europa o España o Perú, Chile, que son países que tienen más cantidad de inmigrantes o de inmigrantes que van de otros lugares a llevar no solamente su cultura, sino también su talento y a sumarse y aportar valor para la organización. Así que me parece que este es un tema que debiéramos procurarlo y la invitación sería para las personas que están allí atrás de la pantalla. Si tienes una empresa, si tienes una oportunidad, involucra gente de otras nacionalidades. No solamente te vas a enriquecer tú, sino que tu organización va a trascender, va a crecer. Hay otro estudio, mientras comentabas, decías que el 68% de las experiencias se enriquecen, ¿no? Pero yo encontré otro que decía que el 95% de eficiencia cuando trabajan personas de otras nacionalidades, precisamente por ese bagaje cultural que cada quien trae. Leo, unos saluditos y luego nos dices lo último, ¿sale? Sí, ya está en nuestro segmento. Nos manda saludos, Ana Martínez, a todo el equipo de Aroma a Negocios. Sí, muy bien. Entonces, estamos agradecidos que usted continúe acá en nuestro programa. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más de su programa Aroma a Negocios. Aroma a Negocios.